¡Aplausos! Si no quiero nada tú me pides carrusel Si tú quieres todo no me dejes elegir Cuando digo afuera tú me dices no salir Todos claro piensan que se puede opinar Pero en las apuestas todos se quieren rajar Creo que en opiniones todos vamos a fallar Porque ese caballo siempre llegaré al final Puso una cuchara, nunca uso un tenedor Y por esas cosas tú me crees un perdedor Pienso que lo que hago para ti siempre es tan mal Me ves con los ojos de que fuera un criminal Si tú y los otros te vieran como a mí Pasarías de macho a ser solo un cordelín Puso una cuchara, nunca uso un tenedor Y por esas cosas tú me crees un perdedor Pule, siempre haces pule, pule, ya te cambian en paz Pule, todo se hace pule, pule, es una eternidad Pule, 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 pule Si a ti y los otros te vieran como a mí Pasarías de macho a ser solo un cordelín Puso una cuchara, nunca uso un tenedor Y por esas cosas tú me crees un perdedor Pule, siempre haces pule, 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 ya te cambian en paz Pule, todos se hacen pule, pule, es una eternidad Pule, 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 pule Siempre haces pule, siempre haces pule, ya te cambian en paz Todos se hacen pule, todos se hacen pule, es una eternidad Pule, 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 pule Pule, pule, pule Pule, 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 pule Pule, pule Pule, pule